El Procurador de Justicia de León, Carlos Amarripa, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, informaron de la captura de una célula de 10 integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, entre ellos dos sicarios que acribillaron a un elemento de la Policía Ministerial la semana pasada. Dicha captura fue realizada el 7 de febrero en la ciudad de León, Guanajuato. De acuerdo al boletín enviado por las autoridades, los integrantes de esta banda venían operando en la venta y distribución de drogas, así como extorsiones y homicidios en los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. Cabe destacar que el 29 de enero del presente año, en la ciudad de León, fueron localizadas dos mantas en la zona de negocios de entretenimiento cercanos al Boulevard Campestre, los cuales fueron colocados en dichos sitios por parte de cuatro personas del sexo masculino, que fueron ubicados a bordo de una camioneta de la marca Ford Lobo, color gris, misma que cuenta con reporte de robo en los Estados Unidos de Norteamérica, y quienes al ser asegurados por la Policía Preventiva Municipal, se les encontró en su poder otras dos mantas que pretendían colocar en otros puntos de la ciudad, así como un arma corta tipo revólver calibre .32, por lo que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común. De esta manera se iniciaron las investigaciones correspondientes en forma inmediata, ya que al ser cuestionados en relación a los hechos, manifestaron formar parte del grupo criminal ya mencionado. En la detención se logró asegurar con los sujetos una pistola marca Prieto Beretta, modelo 92FS, calibre 9 milímetros, color cromada, con cachas de color negro, y un arma larga tipo AK-47, tres cargadores de armas largas y dos de cortas, además de dos paquetes grandes de marihuana, 30 gramos de cristal, ocho de cocaína, así como cuatro chalecos y uniformes tácticos y militares. Por tal motivo, y una vez agotadas las investigaciones e integrada la averiguación previa correspondiente, fueron puestos a disposición de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, la cual ha ejecutado acción penal en su contra por los delitos del Fuero Federal que les fueron acreditados. Los sujetos detenidos como autores directos del homicidio son José Domínguez Serrano, de apodo El Soldado, quien cuenta con 25 años de edad y tiene su domicilio en el predio denominado San José de las Palmas del municipio de la Unión de San Antonio, Jalisco, Fernando López Pescador, alias Gabriel O'Carlillos, de 35 años de edad, con domicilio en San Vicente Temacac, Estado de México. Para Vianoticias, Blanca Mireles.